¿Cómo es que llega el gobierno de la ciudad a ustedes y en qué los afecta? ¿En los montos? Y sobre todo, ¿cómo fue el contacto que han tenido? Bueno, el contacto normalmente nosotros lo recibimos por intermedio de una agencia. Esto es un contacto comercial que se hace normalmente de la agencia publicitaria, con nosotros, con el medio. Hay una tarifa que se rige, digamos, para estos casos, se acuerda un precio y se hace. Entonces, yo desconozco cuál es el monto que designa el gobierno de la ciudad, ¿no es cierto?, en este caso. Entonces, ante eso, nosotros actuamos de buena fe y de buena ley, como siempre, se hace la factura, se cobra y se acaba. Nosotros nos enteramos, de acuerdo a tu pregunta, nos enteramos por un medio de comunicación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa esto? Nos sorprendimos al ver esto. Entonces, ante esta sorpresa, nosotros vamos a tomar seguramente algún tipo de medidas, no hay registrada ninguna deuda, al contrario, está todo el día. Y bueno, o sea, hasta ahí es donde yo puedo informarte, digamos, todo lo demás. Nos enteramos, como todos ustedes, que hay un monto superior al que nosotros hemos recibido. Nunca recibí un peso. Ahora lo que yo quiero saber, que está en manos de mi abogado, es si han usado el número del monotributo de mi esposa, que es Maldonado Provisione, la productora de la radio. Supuestamente, ¿cuánto dinero es el que usted habría recibido en el año 2013? 28.000 pesos, fíjate vos. Cuando yo nunca tuve contacto con ellos. Con los políticos, o con los referentes de Macri acá, sí, porque, viste, acá vienen todos, recién se fue un referente de un partido político haciendo su campaña, pero nada más que eso. Nadie me ofreció nunca nada, nadie me dijo, va a tener tanto, ni nadie te dijo, te vamos a dar tanto. O si precisás tanto, nadie, nadie. Inclusive, todo lo que está acá, que todo el mundo sabe, se compró con sacrificio. Entonces, te da bronca y te da una impotencia de no poder hacer algo ante tanta injusticia. ¿Qué te tienen que venir en su ciudad y a nombrar? Si ni remotamente te conocen, ni los conozco, ni sé quién es, ni sabes por dónde viene la mano. ¿Qué le genera la figura de Macri como cabeza de toda esta idea? Y que es como Alí Babá y los 40 ladrones, esto. Él tiene la cueva de Alí Babá con los 40 ladrones. No sé si él lo sabe, si lo hace a la espalda de él, o él también le partícipe y sabe que está haciendo esta maniobra. Que esto ya es más que un fraude para ganar elecciones, para decir que ha repartido plata por todos lados. Esto ya es un acto delincuencial. A mí me puede preguntar cómo ando y yo te digo, mira, aunque no tengo un mango, ¿viste? Tengo mucho amor propio. Y menos pedirle a una gente que yo lo simpatizo con eso, menos que menos. ¿Su idea es continuar hasta las últimas consecuencias para conocer de dónde surge todo esto? Por supuesto, sí, sí. Para eso está el abogado ya trabajando y llegar hasta las últimas consecuencias, saber quién es, cómo nació, quién fue el que me invocó, quién fue el que llevó ese nombre de la radio allá. Porque alguno tiene que ser. No, taurino, número 80, las bochas.